Casi un centenar de alumnos han realizado su prescripción para aprender Taekwondo ITF con Israel, Jessica e Isabel de cara a la nueva temporada que arrancará el próximo miércoles 1 de septiembre. La novedad que anuncian desde la Escuela de Taekwondo ITF es que continuarán con ampliación de horarios que aglutinan las clases de adultos, así como la recuperación de los seminarios de defensa personal. Por otro lado, informan de que un total de cinco competiciones nacionales tendrán presencia sanroqueña, además de la participación por sexto año consecutivo en el Campeonato de Europa, que tras la cancelación del campeonato previsto en la República Checa el año pasado debido al COVID, este año sí parece ser que se va a celebrar en Creta, en la última semana de octubre.